Hola, mi nombre es Roque Riera, soy guionista y director de la serie La Cadetería. El proceso de producción ha sido bastante pesado, me he encargado de conseguir absolutamente todo. Ha sido un llamar por teléfono, preguntar, moverse todo el tiempo, toda la semana, durante un año, ha sido pensar en la semana, en qué era lo que se necesitaba para filmar el sábado. Así que ha sido bastante pesado, pero una experiencia increíble. La mente abierta de muchas personas que han colaborado, que han dicho sí al proyecto. El año de realización ha comenzado como principio, como semilla del proyecto. La idea ha comenzado el 2020. De ahí ha comenzado el guionado y el 2021 se ha firmado el piloto, lo que sería el piloto. El 2022 ha comenzado la firmación, si no mal recuerdo, en enero ha comenzado la firmación y hemos terminado a principios del 2023 de filmar absolutamente todo. Bueno, una anécdota de color sería el momento en que teníamos que hacer explotar una computadora. La verdad que no contábamos con el presupuesto necesario para comprar todo el aparataje que se necesita para hacer eso. Así que hemos decidido hacerlo de una forma más casera. Y hemos comprado un petardo y le hemos puesto a la computadora. Y como no sabíamos qué podía pasar en ese momento, para dónde podía volar todo, ha sido una sorpresa muy graciosa para todos los que estábamos ahí. Y creo que lo hemos firmado uno o dos veces. Ha salido excelente desde la primera toma hasta la última, así que no han sido muchas tomas. Pero el después verlo, cómo queda y demás, te matas de risa. Así que ha sido un momento, aparte de lindo, de gracioso, ha unido mucho más al grupo que compartir momentos así te hacen una familia. ¡Suscríbete al canal!